Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y otro capítulo más de Resident Evil 5 Sí señoras y señores, volvemos con la serie a la normalidad, así que bueno, a ver acá vamos a organizar un poquito, vamos a ver si tengo algo para vender Efectivamente, efectivamente tengo varios tesoros que agarramos en el capítulo pasado, así que los voy a ir vendiendo Si notan algo extraño que no aparece en mi cara es porque cambié el lugar de grabación y me olvidé de traer la cámara Pero no se preocupen que ya para el próximo capítulo ya van a ver mi carusa hermosa, así que bueno, acá vamos a comprar esto Creo que a Sheeva no le voy a comprar armas todavía y voy a esperar a que me den otro arma para yo ir dándole las mías Así que bueno, tendría que ir mejorando algunas cosas, pero creo que eso lo voy a hacer después, así que bueno, ahora vamos a iniciar Iniciar de una vez, así que ahí vamos, atento que acá estamos, así que bueno, como pueden ver cambié los trajes A ustedes les gustó la idea de que, ojo, ojo, ojo acá, ojo acá que tenemos un arma nueva, no me había acordado que teníamos esta arma A ver, como mierda, ahí está, ya estoy un poco desacostumbrado, tenemos el arma esa que yo me lo voy a quedar y después Sheeva se va a quedar con la metra normal Así que bueno, como les estaba diciendo, a ustedes les gustó la idea de ir cambiando los trajes a medida que vamos pasando los capítulos Y en esta ocasión tenemos a Chris Heavy Metal, acá tenemos uno de estos, un emblema, ahí está, perfecto A Chris Heavy Metal y a Sheeva, cuentos de hadas, así que vamos bien, vamos bien, en el próximo capítulo vamos a estar usando otros trajes Que ustedes me lo van a dejar en los comentarios, así que bueno, vamos a dar una vueltita por acá porque hay varias cosas interesantes para agarrar Acá tenemos otro cajón que vamos a romper, ahí, agarramos esto y acá arriba, aparte del emblema ese que acabamos de agarrar, tenemos un tesorito Que lo vamos a agarrar, ojo, 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 ahí está, perfecto, agarramos esto y vamos a subir acá porque acá tenemos un tesoro que no me acuerdo bien cuál era Pero sé que había uno, sé que había uno, por acá saltamos y acá tenemos el cofre Y esto era, ah no, no era un tesoro, eran monedas, perfecto, bueno, no importa, no importa porque nos vienen, perfecto, todo lo que sume dinero viene perfecto Jack, en sí tendría que ir mejorando las armas, pero bueno, eso como les dije lo vamos a hacer después, ahí vamos Ojo, ojo que salimos a la playa, ojo que salimos a, bueno, a la playa no, acá tenemos unos contenedores, así que todavía no salimos a la playa Olvídense de lo que dije, a ver acá, acá atentos porque vienen, vienen los enemigos, allá arriba veo uno, ahí le disparamos Le volvemos a disparar, ahí está, perfecto, le tiramos al piso, y acá en el piso murió, no, no muere, no muere el hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta que se levanta, hijo de puta que se levanta, muere, muere morocho, ahí está, perfecto Vamos a recargar un poquito lo que sería el arma nueva, y ahí vamos, atentos, 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 atentos Ahí está, perfecto, headshot, como a mí me gusta Quedate ahí Shiba, un cachito, que voy a esperar que me deje algo, sí, monedillas Y seguimos, seguimos avanzando, ya hay uno, ahí salió corriendo el hijo de puta, se va a subir acá Se va a subir acá, en cualquier momento, vamos, 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 ataquemos Uh, Shiba, Shiba, boluda Toma, hijo de perra, ahí está Una recomendación que es buenísima, que no me había dado cuenta yo Ojo, ojo, ojo que me dispara, buena Shiba, buena, buena Acá lo reventamos, acá lo reventamos Ahí está, perfecto, cayó del otro lado, y ya está muerto, ¿no? Ya está muerto Una recomendación que me habían dado, que es buenísima, que yo no me había dado cuenta ¿Dónde está Shiba? Es que le ponga a Shiba en la modalidad de atacar Eso no lo había puesto yo antes, y está buenísimo Porque en capítulos anteriores yo le había dicho Shiba, Shiba, ataca, ataca, y ella ni bola me daba Y era efectivamente por eso, porque yo no le daba la orden de atacar Simplemente la tenía en la modalidad de cubrirme nomás Entonces por eso ella no se aventuraba al ataque Así que bueno, ahora, en cuanto empiecen a venir enemigos Yo le voy a mandar ahí que ataque con toda la furia Eh, Shiba, ¿dónde estás? Shiba, te necesito acá porque necesito darte esta munición Eh, ah, el mago voy a sacar porque si no ando medio perdido con esto Shiba, ¿qué te anda pasando hoy que no me anda siguiendo? Ahí está, así que ahí vamos Eh, atentos, atentos porque ahí hay una bomba Y acá adentro tiene que haber algo Vamos a reventar esto Un spray que lo voy a llevar yo Lo voy a llevar yo Vamos a seguir esa regla porque Shiba es una loca con las vidas Shiba, te falta un cachito y ya te está curando un poco Porque no te puede ver Ojo, ojo acá, ojo acá, ojo acá que viene el perro Atento con los perros, atento con los perros Voy a tener que sacar la escopeta Toma hijo de perro Shiba, 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 Shiba Toma hijo de perro, ataca Shiba, ataca Shiba Perfecto, perfecto, hermoso, hermoso Ahí está, ojo, ojo el más peligroso es el que tengo atrás Ojo el más peligroso es Buenísima Shiba, buenísima, buenísima Ojo, ojo ahora se puso las pilas Shiba Hijo de puta perros de mierda Murió, murió, murió Disparale a ese conchudo que está ahí arriba Ahí estamos bien, ahí estamos bien Perfecto Shiba, te reivindicaste Y hiciste todo perfectamente bien A ver acá no hay nada No, no hay nada Atentos acá que vamos a volar esto Ahí está, y ahora sí podemos pasar Ojo, ojo que escucho uno Atentos Atentos que ahí viene, atentos que ahí viene Toma, headshot, headshot de una Así somos nosotros, así somos nosotros Tirando headshot a lo loco Ahí vamos a cargar esto Perfecto Por acá, por acá Así que bueno, ahí vamos Hasta el momento está yendo todo muy bien Todo perfecto Shiba, cuando subes acá te voy a... Dale Shiba, metele pata, metele pata Porque tenemos que seguir con el capítulo No podemos andar dando vuelta Agárralos, ahí está, perfecto Thank you Thank you, thank you, muchas gracias Vamos a bajar por acá Vamos a esperar Ojo Hay que atacar, hay que atacar Shiba, hay que atacar Ahí está, perfecto Toma Y... Pumba Ahí está, perfecto Ya empezamos con los golpes épicos Empezamos con los golpes épicos Ey, ey, ey ¿Qué pasó Shiba? Shiba, Shiba, ¿dónde estás? Shiba, ¿dónde estás? Uy Hijos de puta ¿Quién fue? ¿Quién fue? Atentos, atentos, atentos Un perro Atentos que me dan una Atentos que me dan una Toma hijo de puta Toma hijo de puta Y ahí nos acercamos Nos acercamos Toma Ojo, ojo Que me tiran algo hacia arriba Uy Buenísima Shiba, buenísima ¿Cómo me está salvando Shiba? Hoy está con todas las pilas Shiba Toma hijo de puta Morite de una vez ¿Dónde está? Hay perros Hay perros dando vueltas Ojo aquel, ojo aquel Ojo aquel, ojo aquel Que va todo loco Lo bajamos de un disparo Ahí está Ahí va el perro Los perros son difíciles Así que hay que acabar con ellos Ahora Shiba Perro de mierda Perro Toma Toma Quieto Quieto perro malo Perro malo ¿Hay otro? No Ojo, ojo Si hay otro Hay otro Hay otro Cuidado Shiba Hijo de puta Que me están disparando De todos lados Vamos ahí Toma hijo de puta perro De mierda Quédate quieto Ahí está Ahí se murió ¿Dónde está el forro este? Bien Shiba Lo acabaste Allá hay otro Le vamos a dar ahí Ahí está Perfecto Hermoso Hermoso Bien Shiba La llevamos bien Se nos complicó en un momento Hay que decir las cosas Como son Se nos complicó En un momento Pero lo supimos resolver Muy bien Esto lo vas a agarrar vos Y vamos a seguir camino Por acá A ver Acá Perfecto Shiba vení Ayúdame con esto Porque los músculos de Chris No son necesarios No son tan efectivos Los músculos de Chris Ahí estamos Entre los dos Hacemos un gran equipo A ver acá ¿Qué tenemos? Vamos a romper esto Vamos a romper esto Tengo una planta Sí, tengo una planta Así que esto me viene perfecto Para combinar ahí Y agarra la voz Agarra la voz Agarra la voz Pero yo ya No quiero llenarme más Con el espacio Atentos acá Atentos acá Porque viene una parte Difícil ¿Podría morir? Sí Maxi podría morir En todos lados Porque la manquedad de Maxi En algunos momentos Es impresionante Así que Tenemos que dispararle Los barriles Ahí Este de acá Y caete Menos mal Menos mal Menos mal Y encima Nos quedamos sin barriles Disparemos Disparemos Ahí Vamos Shiva Vamos Shiva Al ataque Al ataque Al ataque Vamos Vamos Toma ahí Toma ahí Tomen hijo de puta Ahí vamos Toma hijo de perra Vamos a sacar esta Vamos a sacar esta Y le damos ahí Le damos ahí Atentos con este Muere 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 hijo de puta Muere Ahí vamos Ahí vamos Vamos agarrando las cosas Mientras Ahí Granadas Bien bien Vienen perfecto Las granadas Toma hijo de puta Dale Vení Toma hijo de puta Ahí está Dale Shiva Ojo que nos disparan La veía venir La veía venir Pero no alcancé a reaccionar Toma hijo de puta Dale 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 duro Dale duro Ahí Excelente Excelente Shiva Ahí va Uy ¿Quién le dio? Hijos de puta Maldito El de la pala El de la pala ¿Murió el de la pala? Sí Murió Yo Shiva me dice Tenés que tener cuidado La que tenés que tener cuidado Sos vos Toma hijo de puta Allá hay otro que me va a disparar A ver Vamos a intentar algo Vamos a intentar algo A ver si Shiva me permite Vamos a ver La desvié No Sí la desvié Me dieron el trofeo Que no sé si les va a salir a ustedes en la grabación Pero me dieron el trofeo De desviar Una flecha Con un cuchillo Más epiquísimo No puede ser esto Señoras y señores Ustedes me van En este gameplay Sí que no le voy a permitir Que me digan Max y el manco Hoy Todos ahí Con Max y el pro Así que bueno Ahí vamos Perfecto Perfecto Ni yo me la creo Ni yo me la creo Que haya desviado La flecha con el cuchillo En ese momento Pero bueno Cuando uno es bueno Uno es bueno Ahí vamos Acá Y atentos Porque se viene Otro emblema Vamos a venir por acá Un segundo Porque quiero reventar Este barril Munición de pistola Vos usás más Así que agarré lo vos Te veo media jodida Con esto Así que te voy a dar De esto Así que ahí vamos Y acá tenemos El otro emblema Ahí abajo del puentecito Vamos a apuntar bien ¿Cómo le pifié? Ahí está Ahora sí Un tiro no más Bueno dos tiros En esta ocasión Así que bueno Vamos Nos metemos por acá Seguimos atentos acá Atentos acá Porque vienen Perros locos Perros locos Hacen su aparición Y Uy 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 Como le re Uy dale jiva Dale jiva Uy 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 Que me quede sin balas Me quede sin balas Me quede sin balas Dale carga Dale jiva Ayúdame Dale jiva Que te parió Ahí está Le tengo que dar Más seguido Al de atacar Ojo 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 que viene más Ojo que viene Dale jiva Date vuelta Date vuelta boluda Ahí está Dale 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 Uy uy Este le sale el bicho Este le sale el bicho Ahí está Qué bicho ni que nada Nosotros reventamos cabezas Así a dos manos A dos manos Ahí vamos Vamos bien Agarramos esto Atentos Si no vienen más perros No No vienen más perros Perfecto 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 Camino despejado Camino despejado Vamos por acá Damos vuelta Damos vuelta a la izquierda A ver por acá Acá hay un cajoncito Algo épico Si mira Justo a mi me hacen falta Balas de estas Y de estas acá Ahí está Nada más No llega Estamos todos listos Sigamos Continuamos acá Continuamos por acá Acá tenemos otro trofeo Señores y señores Acá Un tesoro Más bien decir Ahí está Tesoro El zafiro Y atentos acá Atentos acá Porque los morochos Se sienten mal Se sienten mal Porque salen Los bichos de adentro Vamos a bajarlos de una Vamos a bajarlos de una Con la escopeta Ahí bien Bien Cargamos Buenísima Agarramos de esto Atentos porque acá Acá le sale Acá Toma hijo de puta Y a este le sale Le sale el de atrás también Corre allí va Corre allí va Ahí está Ahí está Y Este de acá Uy hijo de puta Que son resistentes Están súper resistentes Vamos Cargamos nuevamente ahí Agarramos esto No importa No importa Quien tan resistente sean Nosotros Controlamos la situación Como dos pros que somos Bueno Shiva no tan pro como yo Pero igual Igual Le vamos a dar el mérito Este candado Que no se rompe más A ver Le voy a dar un pistolazo Porque ya me tienen las huevos por el piso Toma Ahí está Así me gusta hacer las cosas Vamos Cargamos por acá Ojo que Ahora que me estoy acornando A ver cómo andamos de vida Bueno Yo tengo planta Ay que no se ve un carajo ¿Qué pasó? Shiva no tiene vidas Pero bueno Vamos Vamos que la tenemos que Aguantar Subimos por acá Y ahora sí Llegamos a la playa A la costanera Vamos por acá Ojo que allá al fondo Se mueven enemigos Se mueven enemigos Acá bien Una plantita Ahí hay uno Ahí hay uno Que salió corriendo Como todo un loco Buenísima Shiva Reventale Reventale Que se deje de joder Que ande corriendo ahí Como un loco Vamos ahí Agarramos de esto Nos va a hacer falta A ver acá Algo épico Shiva Para vos A ver por acá arriba Bien Shiva agarró una planta Pero estaría bueno Le voy a dar esto Le voy a dar esto Así la combina Combinala Combinala Shiva Bueno Combinala cuando vos quieras Hacela Vos a lo tuyo Vos a lo tuyo Vos Manejate Shiva A ver acá Acá Ojo hay que meterse al agua Porque hay moneditas Moneditas Por acá Acá agarramos una Tiene que haber más Por acá Por acá Por acá Por acá 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 tenemos más Y por acá Tiene que haber otro tesoro A ver Si recuerdo bien Era en esta esquina Perfecto Ahí está Perfecto 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 Hermoso Bien Maxi Bien Maxi Vamos juntando platita Platita para después mejorar nuestras armas Así que bueno Ahora si continuamos por acá Doblamos acá a la izquierda Y atentos eh Ah no Acá no era No No Maxi La estás La estás cagando Maxi La estás cagando Venías bien Ahora si por acá A ver no tengo No tengo granadas Porque acá en el medio Hay otro tesoro Hay otro tesoro Que vamos a agarrar En un ratito Ojo Ojo Que se va en cordero Dale Shiba Disparale Shiba Disparale Ahí está Veo otro allá arriba Ah no Hay una bandera A ver acá Decime que hay una granada Hay una granada Perfecto Así que lo que vamos a hacer a continuación Es despejar el inventario Vamos a tirar esto a la mierda Fuera Fuera granada Que no te necesitamos ahora No Shiba Dámela Dámela Ahí está Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer a continuación Para los que no sepan Seguramente muchos de ustedes Si ya juegan Resident Evil 5 Sabrán Pero acá en el medio Hay un tesoro Así que vamos a tirar la granada Por ahí Que vuela toda la mierda Ahí está Ahora nos metemos acá Agarramos un poco de dinero Y acá está nuestro tesorito Que solo podemos acceder Si rompemos toda esta zona Si no No se puede entrar Y acá Atentos Atentos acá Porque viene doble combo Doble combo de misterio Nos metemos bien adentro Y ahí está El otro emblema Este emblema Dificilísimo Y este emblema Lo tuve que buscar En internet Porque no sabía donde estaba Y es Yo la verdad La persona que encontró ese emblema No se como hizo No se como hizo Para estar mirando Justo en ese momento Ahí adentro Pero bueno Acá Vamos a con esto Ahora cuando agarremos la llave Se van a venir Todos locos Ah Podríamos hacer algo primero Antes que nada Agarrar otro tesoro Que hay por acá arriba Así la tenemos completa Ahí vamos Subimos en esta Era acá arriba Pero a ver No sé si era en esta Cazucha Creo que era en aquella Que era por acá Hay que revisar bien En cada esquina Allá al fondo me parece A ver por acá Acá está Esmeralda Cuadrado Ahí vamos Perfecto Y ahora sí Ahora sí Agarramos la llave Y que vengan nomás Que vengan a buscarnos con Shiva Acá Vamos ahí Le disparamos a este señor Muy hermoso el señor Que tiene nuestra llave Ahí está Agarramos la llave La llave del puerto Y ahora Se viene lo bueno Y Shiva quedó afuera Ojo que Shiva quedó afuera ¿Se podría complicar la cosa? Atentos que ahí vienen los morochos Bueno Con toda la paciencia del mundo Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Uy uy Cuidado Cuidado con este Cuidado con este grandote Ahí está Y ahora nos acercamos Le reventamos Shiva Dale vos Dale vos Ahí va hermoso Shiva Hermoso Me dispararon de atrás Encima Este me deja algo Si un tesorito Atento Atento ahí Uno Dos Y Tres menos Ahí vamos Ahí vamos bien Vamos a cargar esto Ojo hijo de puta Que me está Gracias Shiva Acá acá Le vamos a disparar a este Acá Ahí está Headshot Ojo que le sale el bicho Ojo que le sale el bicho Ya empezamos con los bichos locos Nos acercamos acá Y le reventamos al bicho De mierda ese Que está rompiendo las bolas Retirada Shiva Retirada Vení por acá Vení por acá Vamos a usar la llave Que agarramos recién Y abrimos la puerta Vamos por acá Atentos Toma eso morocho Toma eso No vengas a romper las pelotas Acá lo pisamos ¿Por qué no me deja pisarnos? Hijo de puta ¿Por qué no me dejas pisarte? Te quiero pisar Quiero pisar al morocho Ahí está Ahora sí Ojo Ojo que acá viene uno Ahí Vamos por atrás Y le rompemos el cuello Cargamos esto Cargamos esto Ahí vamos Más de estas Perfecto Me vienen bien las balas de escopeta Creo que acá abajo había No sé si era un tesoro O monedas A ver si hay alguna moneda por acá No No hay ninguna moneda Creo que por acá había alguna moneda Pero bueno No vamos a perder tiempo con esa moneda Vamos a continuar por acá Porque allá hay una planta Mirá Allá hay una planta Nosotros acercamos acá Agarramos la plantita Ahí está Shiva tiene Mirá Shiva tiene una planta roja Así que le voy a pedir Le voy a dar esto Y te voy a pedir Eso Dale yo te curo Yo te curo mientras Ahí está Y ahora combinamos esto Perfecto Tenemos doble planta Roja y Ojo Ojo que le sale el bicho a este Ojo que le sale el bicho ¡El bicho! ¡Escopeta! ¡Escopeta! Ahí vamos Ahí vamos Y ahora sí ¿Murió? ¿Murió? Sí Vamos Shiva Vámonos Vámonos ¿Cómo que no puedes ahora? ¿Cómo que no puedes ahora? Toma hijo de perra Vamos Vamos que hay que irnos Hay que irnos Shiva Perfecto Nos metemos acá Nos refugiamos acá un segundo Uf Bueno Estábamos bien Pero unos refuerzos No vienen nada mal Ojo Ojo Shiva De espalda Tienes que estar más atenta Shiva Más atenta Ahí vamos Cargamos esto Atentos Atentos acá Uy 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 Que voló toda la mierda Joder puta Este se vuelve a parar Lo pisamos acá Bueno No me deja pisarlo Ojo Se levantó Es otro Se levantó Es otro Le rompemos el cuello Ahí está Cargamos ahí Shiva ¿Puedo agarrar esto? Ojo allá arriba Que nos tiran con Con algo Ojo Ojo El bicho Ojo El bicho Te vio volando Oh Shiva Shiva Perfecto Perfecto Gracias Muchas Thank you Ahí está Fuera bicho Fuera ¿Cómo subo ahí? Necesito Ah no Esa no era la casa ¿Dónde era? Acá atrás Acá atrás Estaba Con el mapa al revés Acá subimos Y acá tiene que haber Otro Emblema Allá al fondo Lo pueden ver Ahí lo tenemos Excelente Agarré la planta Acá nada más ¿No? No Perfecto Agarramos la moneda Vamos por acá Y ahí viene Ojo que van a venir más Van a venir más Esto no se termina acá La planta Necesito Agarrarla Dale Ahora sí Agarrá esto Atentos Atentos Porque se viene jodido Se viene la cosa jodida Ahí vamos Empezamos a disparar Ahí Ahí está Vení acá Vení acá Shiva Agarrá esto Agarrá eso Ahí está Ojo Ojo Uy Me la re dieron La veía venir desde allá atrás Desde un kilómetro Pero no No pude reaccionar Ojo 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 Fuera de acá Atentos Uy me la dio el de la flecha ¿Cómo están los de la flecha hoy? Hoy Están con la puntería De 10 Atentos Atentos que acá viene el bicho Se viene el bicho Se viene el bicho Buena Buena Shiva Buena 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 Le vamos a dar acá a este Que no se me toca A mí no se me toca Pisotón Pisotón Ahí vamos Ahí vamos Ay No la toques a Shiva A mí no se me toca Y a Shiva tampoco Ojo Ojo Con el bicho Ahí va De vuelta Bicho abajo Perfecto Perfecto Y terminamos Y terminamos Oye ¿Y este? ¿Qué le pasa? Ey ¿Qué te pasa? ¿Estás loco vos? ¿Qué? Le chifla el moño El de ahí arriba Pero bueno Vamos Entramos acá Acá tiene que haber Acá Ojo Ojo con esto A ver No sé cómo voy a hacer Vamos a hacer esto Vamos a darle esto a Shiva No lo uses Shiva No lo uses por favor Y acá tenemos un nuevo arma El primer El primer riflecito Hermoso Hermoso Acá Rompemos esto Tenemos algo Vamos a reacomodar Esto lo voy a poner Eh no Acá Y este lo voy a cambiar por este A este le voy a dar munición A este le voy a dar este Y perfecto Listo Muchísimas gracias Shiva Continuamos Continuamos Seguimos por acá Ojo ya quedaron algunas monedas Vamos a ir Agarramos las monedas Sí 100 pesitos Y ahora sí Vamos por acá Vamos Vamos Ya casi estamos en la estación Vamos Ahí vamos Continuamos señores y señores Continuamos por acá Vamos a cambiar el arma Vamos a ir con esta Vamos a ir con esta Me gustó Me gustó Esta tiene fuego rápido Si bien no es tan potente Salí de la ventana No me toques la ventana Pumba para vos Hijo de perra Ahí vamos Ojo Ojo que acá Hay varios morochos Ahí le damos Uy Shiva 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 Uy Hijo de puta Hijo de puta Te la vas a ver Te la vas a ver Te la vas a ver ahora Te voy a romper el cuello Bueno A ver a ver Toma hijo de puta ¿Cómo me dejó ahí? ¿Me dejó? Pero con la vida Hecho una mierda Claro Es que tengo un arma de más Ahora Apenas termine el capítulo este La voy a sacar encima Porque Un arma de más Ya teniendo dos metras No, no, no Como que no sirve mucho Así que vamos por acá Shiva Shiva va a tener que ir con las plantas Lamentablemente No me gusta mucho la idea Se los dije Que no me gusta la idea De que Shiva Lleve las plantas Pero bueno No queda de otra No hay espacio Agarró esto Vos agarrás eso Vamos a ir con la pistola Vamos a ir con la pistola Ahí a full Vamos por acá Ojo Ojo que nuestro amigo Del helicóptero Toma Toma Ahí está Puntería 10 de 10 Bueno 9 de 10 Mejor dicho Acá Acá hay más plantas Mirá, mirá Shiva Te estás hinchando Te estás hinchando Sube ahí Sube ahí Necesito que me cubras Vamos Ojo que viene Viene la manada Viene la manada De morochos Vamos Vamos atentos ahí Necesitamos ser veloces Ser veloces acá Porque No tenemos la ayuda De nuestra compañera Ahí está Ahí se le sale el bicho Ahí le damos Uno Buenísima Buenísima Cuatro Ahí vamos Bien, bien Shiva Bien Shiva Bien Shiva Cubriéndome las espaldas Atentos con este Se vuelve a levantar Le damos ahí Le reventamos Toma hijo de perra Y Pumba Ahí está Hermoso Hermoso Como me gusta dar Esos puñetazos Murió Necesito que vengas Necesito que vengas Shiva Te necesito ahora Te necesito ahora Mayday Mayday Ahí sacamos esta Ahí Un poco para vos Otro poco para vos El de atrás también quiere Uy me quedé Me quedé sin Me quedé sin Equipamos esta Equipamos esta Perfecto Perfecto Ahí vamos Sacamos la pistola Sacamos la pistola Uno para vos Uno para vos Y Llego 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 Llegué 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 Hermoso Y Uy hijo de puta Pumba Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Bien Toma hijo de perra Y tomamos también Ahí repartiendo piñas Repartiendo golpes Para todos los morochos Quedó alguien más No quedó nadie Pero quedaron municiones Vamos a seguir con esto Ahí Me harían bien Una de estas Vamos a hacer una cosa Vamos No 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 vamos a hacer nada Yo tengo munición Así que después Después nos arreglamos Vamos acá Ojo que acá va a salir un morocho Ya lo veo Ya lo veo Que está ahí meando Mira ahí lo vemos Ahí lo vemos Pumba Nos acercamos Pumba Ahí está Perfecto Esto se lo vamos a llegar Mirá una planta roja Agarramos eso Y agarra la planta roja Ahí está Perfecto Ahora sí Continuamos por acá Ojo que se escucha gente todavía Más plantas rojas Shiva Se escuchó alguien gruñir Ahí está Ahí está Ahí está Mirá mirá Lo que vamos a hacer No no Shiva Déjamelo 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 Le quiero un headshot Ahí está Gracias Nice shot Me dice Shiva Ahí sí Fue un excelente tiro 10 de 10 A ver acá Granadas Agarra la voz Agarra la voz Vamos por acá Ojo que se escucha más gente Se escucha más gente Esto no ha terminado Ni mucho menos Ahí hay uno Ahí esperándome Todo loco Pero le damos un headshot 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 Estamos con los headshot Hoy a full Otra planta ¿Tiene espacio Shiva? No tiene espacio Shiva Fuera Fuera acá Vamos a combinar esto con esto Ojo 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 Ahí vamos ¿Cómo puedo hacer? Bueno 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 Déjense de romper las bolas Vamos a descartar esto Ahí está Ahora Shiva Agarra No Lo agarro yo Y ahora te intercambio esto por esto Ahí está Ahora sí Ahora podés combinar vos Y te va a quedar un espacio libre Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Ahí lo combinó ya Creo que era acá Que había un tesoro Ojo Ahí hay otra granada Déjamela a mí Déjamela a mí Dámela No cambiar no Solicitar No 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 Algo está mal Shiva Vamos a cambiar esto por esto Combinamos esto por esto Ahí está Ahora sí Ahí está Vos sí me entendés Shiva Vos sí me entendés Acá Más granadas Atentos Atentos porque les voy a mostrar un truco Normalmente Bueno Esto lo dije En el video de curiosidades De Resident Evil 5 Las personas que hayan visto ese video Seguramente se van a cortar Los que no lo hayan visto Muy mal Les digo que vayan ahora mismo Y lo vean Bueno cuando termine este gameplay Agárralo vos Agárralo vos Y agárralo vos Bueno como les decía Normalmente Habría que pasar a Shiva Para allá Y tendríamos que cubrirla Nosotros hasta que nos Ojo acá un emblema Ahí está Uy uy Le di con una escopeta No quería Pensé que tenía otra arma Vamos con esta Ahí perfecto A ver acá no hay nada Acá no hay nada Bueno como les decía Normalmente tendríamos que pasar a Shiva Para allá Y es complicado Porque vienen muchos manchinis Y le joden la vida a Shiva Pero para evitarnos Todo ese trabajo De cubrirla y todo eso Vamos acá Granadita Ven ese cartel Que dice Animal Health Bueno Le damos ahí Le damos ahí Dije Y ahora si Cuando explota Ahí está Con eso tendríamos que haber roto El candado de abajo Y podríamos haber liberado La zona Para que Shiva No tenga que pasar para allá Y hacer todo ese Todo ese quilombo A ver acá Está abierto Ahí está perfecto Trucazo Trucazo Para todos los que no sepan Ahí vamos Agarramos esto Y atentos acá Atentos acá Porque viene una parte Que no me gusta mucho Viene una parte Complicada Viene una parte jodida Pero bueno Le vamos a hacer al frente Primero vamos a cambiar Esto por esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la música? ¿Por qué la música? Combinamos esto con esto Necesito Cambia esto ¿Por qué viene la gente? ¿Por qué viene la gente ahora? Toma 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 Uy Uy Como le pifié dos veces Y ahí le damos Pumba ¿Por qué viene la gente ahora? Yo pensé que venía Pisotón 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 Uy Uy Que viene uno de atrás Viene uno de atrás Atentos Ahí le damos en el pie Pero arrodillate Hijo de mil Ojo Ojo acá Ojo acá Allá arriba hay uno Me pareció ver uno Uy Ahí vamos Ojo que acá hay otro Ojo que acá hay otro Esquivamos ahí épicamente Le rompemos el cuello Cagaste Cagaste fruta Ahí vamos bien Vamos bien Uf Bueno me sorprendieron Atentos Atentos porque se viene lo jodido Lo que le estaba diciendo Atento todo mundo Vamos Uy que se viene Que se viene nuestro buen amigo El primo El El primo cercano Del doctor salvador Uy Acá Acá va a estar complicado Ya se los digo Uf Vamos Vamos para atrás Vamos para atrás Equipamos esto Equipamos esto Y vamos Vamos Giga Vamos Giga Que nos persigue El primo Del doctor salvador Ahí le reventamos Atentos Ahí le damos Ahí le damos Perfectamente hermoso Uy 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 Que se volvió para Se volvió para Retirada Giga retirada 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 Uy que lo tenemos atrás Lo tenemos atrás Todo loco Vamos ahí Atentos 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 Perfecto 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 Y ahí le reventamos Le reventamos Ataque Ataque Giga Ataque Giga Ojo Ojo Uy 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 Corre Giga Corre Giga Por favor Te pido por el amor de Dios Que no te mate Cuidado Cuidado Dale Giga 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 Salí Salí Ahí le damos Le intentamos dar en la cabeza El punto débil El punto débil Uy Le pifeé como los mejores Uy uy Que se metió para allá con Giga 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 Atentos Atentos Que Giga no la cague Que Giga no la cague Dale Giga Mandate Matante Mandate Yo le doy Yo le doy Atrás Ojo Ojo que la percilla Giga La tiene con Giga Uy 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 Un fanático de Giga Todo enloquecido Todo enloquecido Vamos Vamos Vam Bien Bien Buena la estrategia Buena la estrategia Igual Ay No Sigo, sigo, sigo Ahí vamos, bien, bien Uy, uy, uy Que se complicó, se complicó la cosa Ahí le damos Le reventamos, perfecto, perfecto Ahí está, ahora sacamos La artillería pesada, la artillería pesada Ahí le damos Buenísima, buenísima, buenísima Que lo tenemos, buenísima que lo tenemos Ojo, ojo, ojo que me mata, ojo que me mata ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? No tengo ni la menor idea Atentos, atentos acá, atentos acá Vamos ahí, vamos ahí, vamos a reventarle No, 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 que me mata No, que me mata Vamos ahí, vamos ahí Esto está complicado, esto está complicado, señores y señores Vamos, 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 llega, vamos, llega Uy, uy, que me quedé Menos mal que me quedé sin munición en este momento Yo te libero, yo te libero Salí, salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos, lo matamos Ahí está, no me dejó nada Ahí está, la llave, la llave, la llave Que se levanta, que se levanta, que se levanta Cheva, que se levanta, que se levanta Corre, 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 corre Corre por tu vida Vení Cheva, vení, vení, vení Que está todo loco este chabón Está todo loco, vamos, 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 vamos Uy, 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 uy Necesito que me des esto Necesito que me des Dale, dale Ahí le damos Ahí está Toma hijo de perra Vamos, vamos, que a este lo matamos Lo matamos bien muerto Vamos Uy, 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 uy Ahí está Por un momento pensé que nos iba a enganchar Con cualquiera de esos Ataques de motosierra Y nos iba a mandar al carajo Uf, bien, eh Bien, bien, Sheva Hoy, hoy sí Que te puedo decir Buenísima, buenísima Ahí dándome munición a full Hoy puedo decir que Estuviste muy pro, Sheva Hoy sí, la verdad No podemos discutirle nada, Sheva Hoy se merece que le digamos Una chica pro Ahí vamos Perfecto Camino despejado Qué relajación, eh Qué momento de relajación Enormemente Recién estaba tenso Con unos nervios de punta Vamos por acá Reventamos esto Ya me estoy Ya me duele hasta la garganta Me duele hasta la garganta Ya De tanto estar hablando Así que bueno, vamos por acá Acá hay un montón de cositas Hermosas Ahí Ahí Tesoro Tesoro Otro tesoro Otro tesoro Y no quedan más Perfecto Así que por acá Y continuamos Ahí vamos Vamos por acá A ver Acá adentro había algo Creo que sí, eh A ver por acá Una plantita Una plantita Que vamos a combinar Ah, ya tenemos combinado Ojo que tenemos muchas plantas, eh Tenemos muchas plantas Por acá no Allá, allá al fondo Y acá Creo que con esto Terminamos el capítulo Vamos Última cinemática Y se termina Me parece, eh Me parece Ahí vamos Y venimos por acá Ahí vamos Cinemática Ojo que acá hay Quick time event Así que muy atentos A no relajar A no dejar el joystick A mano Porque si no No, mirá Kirk Kirk nos había Cubrido Cubierto Cubrido Escúchenme Cubrido ¿Cómo voy a decir Cubrido? Cubierto Cubierto A las espaldas Ojo Ojo que vienen Motorizados Atento Cuadrado Uy, uy Decime que llegué Uy, menos mal Por un momento Creí que no llegaba Cuadrado Cuadrado Perfecto Perfecto Lo apreté Muy bien Ojo que se vienen Ojo que se vienen De vuelta Ahí vamos Estoy preparado Tengo los dedos Ahí En cualquier momento Expectantes Para reaccionar Ahí vamos Y R2L2 Perfecto Perfecto Activamos A ver si viene Otro más Chau No, no Terminamos Terminamos Ahora sí Ahora sí Nos podemos relajar Perfecto 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 Ahí viene Josh Nuestro amigo Josh Y toda Todo su equipo Ah no No era Josh Pensé que era Josh El del Franco tirado Que justo Que justo Sheeva sin munición Ahora sí Ahora sí Ahora sí Josh Nuestro amigo Josh El Nigga 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 ¿Vamos a ver Puedes cuidar un negocio aquí. Y manténgase tu radio en caso. Gracias, Josh. Vamos a salir. Y ahí estamos, señoras y señores. Fin del capítulo. Ojo, 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 ojo. Un rango A no más. Un rango A. Bueno, ya sabía yo que un S no podíamos conseguir en todos los capítulos. Pero bueno, un rango A tampoco está mal. Lo que pasa es que hoy estuve menos preciso. Mirá, 57% de precisión. En amigos vencido 73. Ahí sí estuve bien. No morimos ninguna vez. Estuvimos a punto varias veces, pero no lo hicimos. Y tardé bastante. Media hora tardé jugando a esto. Así que un rango B también. Pero no importa. 1500 puntitos está excelente. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denle manito arriba. Recuerden para el próximo capítulo, mil likes. Así que bueno, si no me siguen en mis redes sociales, los links los tienen en la descripción de este video. Y si no estás suscrito, por favor, amigo mío que estás esperando, suscríbete. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por ver hasta acá. Un saludo para ustedes. Chau.